Música Ahí estamos Arranco el partido Olimpia se vengo Estoy viendo vía Facebook Estoy un poco nervioso por este partido Creo que Olimpia llega con muchísimas bajas Pero No veo a Flamengo como un equipo Invencible Así que Ojo que esto es peligrosísimo Cuando Flamengo va con Enrique El pase de Everton Ribeiro Sigue Bruno Enrique para Gaby Gol ¡Uuuuuh! Un puño de volei De Alfredo Aguilar Pero antes estaba habilitado El Gaby Gol Ay, me alto El envío La baja Ramón Esta es la baja Ramón Sosa La pelota al mes ¡Ahí! Se empujó ¡Se empujó! ¡Uuuuh! 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 Es la típica remera que tengo De El Mengao Es la típica remera que siempre llevaba para jugar Pula ahí con los perros, ¿verdad? Pero En este viaje 90 minutos donde se va a romper el hielo Ahora Ahora ¡Uuuuh! 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 Ojalá que pierda el Flamengo ¡Uuuuh! 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 La pelota para Bruno Enrique Estará en el primero La pelota al medio ¡Arrascaeta! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 1-0 Brasilero, 1-0 en tierras guaraníes. Minuto, minuto catorce. Por ese pase atrás, como dice nuestro relator Cifredo Gómez, ojos en la nuca porque... ¿Están pidiendo ambulancia o algo? A ver... Un golpe de... Un ludo le pegó en la cara. Un golpe de puño en el rostro. ¡Le pegó en la cara, viejo! Un golpe con la mano derecha. Sí, entra en la ambulancia. Viejo, un knockout le di... Porque puede haber... Si hay un golpe en la cabeza puede haber conmociones. Entonces... Viejo... Lo van a llevar en la ambulancia. Este árbitro... No le va a sacar ni amarilla al que le... Metió un puñetazo en la cara, viejo. Increíble. Que no sea grave. Que el pucumano Víctor Salazar se recupere. Y que el... Levanta la línea. Y el asistente 1, Juan Pablo Velati. Ojalá que Salazar esté bien. Pero... Eh... No se miró el VAR. O sea... No se miró el VAR. No se miró el VAR. A Salazar lo noquearon con un puñetazo en la gara. Justamente en ese... No, no hay falta. El ángel no va a ver el VAR. Lo importante que era el charrúa para este equipo. Y mira que ya marcó el primero. Después me dice porque viene el centro. Arriba de cabeza. Rebala al arquero. ¡Oh! La pelota sigue en área grande. ¡Vamos! ¡Ahí está! La bajaba González. Otra vez atrás. Alguien que le pega largo. Carajo, bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Después leí aproximadamente unos 250, 300 mensajes que dice que lo que extrañan de la cancha es la chipá. ¡Chipa! 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 ¡Diga mierda puta madre! ¡Chipa! ¡Totalmente! 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 Ojo, acá hay que una falta. Ahora... Ahí está lo que se perdió. No sé por la tensión. Vamos. Yo creo que podamos empatar antes de terminar el tiempo. ¡Cuidado! 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 Que para después... Una jugada peligrosa otra vez... La red es. Pero hace rato no le quiero ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero ya... ¡Roja! 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 ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate a la puta que te parió! Felipe Luis. ¡Fuera! A la calle. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El de Santa Catarina! ¡Y deja a su equipo con uno menos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Estaba amonestado, Felipe Luis! ¡Mira! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Para tarjeta no es! ¡Eh! Para tarjeta no es! Pero será. Se pasó dando patadas al hijo de puta. Se pasó tirándose. Estaba amonestado Felipe Luis. Era expulsión hace rato por el puñetazo en la cara de Rascaeta creo que fue. Así que con este compensa. Y baja sensible para la vuelta. ¿Era mano ahí? ¡Era mano ahí! ¡Era mano ahí! ¡Claro! ¿La viste Mariano? ¿La anterior? ¿Era mano? No me pareció y acá... A ver. ¿Qué no te parece que hablaba antes? ¿Qué? Me parece que lo voy a amar. Va a revisar. Va a revisar. ¡No! Hay que ver si está dentro del área también. ¿Qué va a revisar? ¿La mano? ¿Qué va a revisar? ¿La mano o la espalda? ¿Qué puede pasar acá? Porque si retrotrae la decisión... Mariano, si retrotrae la decisión entonces la roja es válida. ¡La de Otálvaro! ¡Claro! Está revisando la de Otálvaro. A mí no me parece. Para mí no hay falta acá. A mí no me parece. No. No. Para mí no lo pisa. Está chequeando si lo pisa, ¿no? Ahí. Con pie izquierdo. El hombre de limpia. Acá. Eso es lo que está chequeando. El pisotón. A ver. No. Porque yo buscaba el brazo de Otálvaro. A mí no me parece que haya falta de Otálvaro. No. Para mí tampoco me parece abajo. El pie cuando se levanta... Ahí. No levanta el botín del otro. Del marcador. Es... Es cierto. A ver. Es Richard Ortiz. ¡Penal! 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 ¡Penal a favor! A ver. Claro, entonces no se va expulsado. No está expulsado. Claro, no se va. Claro, claro. ¡Ay, Dios mío! No, la puta. No, la puta. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puta! Pero bueno. ¡Qué robo! A mí tampoco me pareció, la verdad. Pero... Lo revisaron... La gente en el bar. Felipe Luis regresa. Mariano... Si lo había notado como rojo... Bórrele ese, eh. Ya lo había notado. Si lo había... Si... De quedar con 10 Flamengo ahora... A tener un... Un penal a favor. Y otra vez. Once jugadores. Claro. ¡Ay, ay, ay! Bueno, nos ceñimos a lo que el árbitro acaba de sancionar. Y vamos a ver si Gaby Gol vence la resistencia de Aguilar. Que ya tapó uno. Interportante, interesante e importante ante el Inter. Esta es tuya. Esta es tuya. Esta es tuya. Y nosotros vamos con él. En su carrera con... ¡Ready! Esta es tuya. ¡Gol! ¡Gol! De Flamengo. Después de un barco que se sobró, que le pegaban las olas. Un minuto loco del partido. Finalmente ahora el score dice que Flamengo está ganando 2 a 0 a Olimpia en el primer tiempo. A tener esperanza, querido. A perder la fe, por supuesto, cuando Talvaro que va a buscar ese centro. Mira, si acá descuentan al medio. ¡Gol! 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 Puta que se estaba trabando el Internet. ¡Gol! ¡Gol! Ahora el partido está 2 a 1. ¡Dos hombres cayeron por la espalda del defensor! ¡Y fue finalmente sí! ¡Ivan Torres! ¡Que de cabeza! ¡Que me cobre en Obsay acá, eh! ¡La manda a la red! ¡Partido nuevo! ¡Loco partido! ¡No vean! ¡No vean partido en Facebook! ¡Aca hay un problema gravísimo! ¡Con 2 jugadores! ¡Quito Dios! ¡Quito Dios! ¡Vila con Sosa! ¡Con Ramón! ¡El primer tiempo más loco del mundo! ¡Este que hemos visto! ¡Si! ¡Están chequeando el bar! ¡Ja ja! ¡No me digas que hay más locura! ¡La puta que me paro! ¡Y hay que ver la posición de Torres! ¡Todo válido! ¡Si! ¡Hace la señal entonces! ¡Rapalini! ¡El gol es válido! ¡Y vamos! ¡A los últimos instantes! ¡Bueno! ¿Cuáles últimos instantes? ¡Un segundo lo que quedaba de este primer tiempo! ¡Loco! ¡Ese gol de Tito! ¡Es un pequeño rayo de esperanza, eh! ¡Ese gol de Tito! ¡No! ¡La puta madre! ¡Voy a cambiar de página, viejo! ¡Después de esta! ¡González! ¡Que levanta la cabeza! ¡Mendo el centro quedó cortito! ¡Voy a cambiar! ¡Voy a cambiar! ¡Voy a cambiar! ¡No se puede ver la mierda de Peyu! ¡Se viene Berrascaeta! ¡Qué libre apareció Berrascaeta en el camino! ¡Tálvaro! ¡Atención con Bruno Enrique! ¡Gabigol! ¡GOL! ¡GOL! ¡Recién empezó el segundo tiempo! ¡La puta madre! ¡Llegó Gabigol! ¡La cruzó Bruno Enrique! ¡Y otra vez! ¡Gabigol! ¡Que ahora marca el tercero! ¡Tres! ¡Para Flamengo! ¡Uno para Olimpia! ¡Gira! ¡Te baja! ¡Te baja! ¡Nadie le marca! ¡Nadie le llega! ¡Al otro nadie le marca! ¡Que está habilitado! ¡Por dos hombres de Olimpia! ¡A uno nadie le llega! ¡Al otro nadie le marca! ¡Para anotar el 3 a 1! ¡Tú o de todo! ¡A uno! ¡Era mano! ¡Era mano! ¡Era mano! ¡Era mano! Y recién después de... ¿cuánto? Después de 20 minutos, voy a entrar en la repetición de Gerámano. Y lo que pasa es que se entiende que justamente pega arriba de... Otra vez Thiago Maia y va Gabigol. Veo, 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 veo. Toca Gabigol. Vitinho. Gol, 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 gol. ¡Qué puta, Gerard! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡De Flamengo, de Vitinho! Llegó el cuarto. Tuvo varias chances de Flamengo. Hasta que por fin consigue Vitinho. Con un pase, una asistencia de Gabigol. Marcar el cuarto. Olimpia 1, Flamengo 4. Queda la duda de la posición de Gabigol en el inicio. Después, por supuesto, que viene detrás. Vitinho perfectamente habilitado. Siempre esta situación de... Con el 3 a 1, había esperanza. También tuvo en el primer gol. Bruno Enrique con... Con de Arrascaeta. Nunca pudo suplir el desayuno. Señoras y señores, Peter Rapalini es el final de la noche. En Asunción, en Boromay. Ganó Flamengo 4 a 1. ¡Qué mierda! Y atención que se termina con polémica. ¡Esta! ¡Piales, carasco! ¡Piales! El Gabigol es insoportable para este tipo de cosas. No era penal. No era penal y debía haberse expulsado... ...en tono de burla, digo, en situaciones que son innecesarias. ¡Mierda! Y eso es algo que sí le cuestiona Flamengo. Y no entendió el momento anímico de sus rivales. Que son, en definitiva, colegas. Ni se reizó ni nada. Porque Olimpia tuvo que afrontar un partido muy, muy complicado. Por la situación de Salazar. El puñetazo en la cara. Que no sé, que le mandó a los cristales. El periodo de Mostaza nos presenta la jugada del partido. Y no, tampoco. Ni falta, ni en orilla. Mostaza presenta la megajugada del partido. Con su nueva megaboom. Disfrútala por delivery. ¿Cuál es el periodo de Mostaza? Tiene un penal en contra sí o sí. Y es la acción del 3 a 1. Un penal en contra sí o sí. Y bien gente, de todos modos les quiero invitar a que me sigan en Twitch. Elayas316. Por favor síganme ahí. También hago reacciones en vivo y en directo. Y si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.